El inverno va a ser cremoso, el inverno va a ser gustoso Se llenara o tezquendo, el solzillo valioso La familia se reúne, y ascende a la arena La noticia va a encantar, la ciudad y la frontera Si nacimos en un hora, a curtir esa estación Pasa sal o pasa chuva, siempre hay información Si nacimos en un hora ¡Qué tiempo loco!